¡No estamos malos! ¡Estamos en el palo! Es un trance de la vida, es la lógica analítica de las cosas de la vida. Esas risas de las sombras son las penas de la vida que... ...sólo queda la esperanza en la agenda de la ciencia que... ...lejos de las sombras hay... ...unas vieras de la vida que... ...sombras son las penas de la vida que son las penas de la vida que son las penas de la vida. No me diga, importa lo que sienta, si siempre en mi interior está la vida. Y me tropiezo siempre con lo mismo. Y nunca veo las cosas igual, lo tristica será. Y yo no soy nada, nada tesoro. Y siento la locura en mis besos. Y haciendo las delicias de la vida. Logística no existe en esta tierra. Y siempre son las cosas de Dios. Esta semana, iba muy intensa, iba diciendo por la carretera. Cuando vía, velocidad, va y por ahí me lleva. Los monstruos de la logística. Asunto de la casa y del Señor. Ahí arriba y abajo. Y donde estará el amor. Y siempre yo le canto a las cosas de la vida. Sí, Señor. Y son las cosas de Dios. Arriba, abajo. Andando y a la pista. Arriba, abajo. Adelante. ¡Sí, Señor! Hay que vivir, hay que morir. Y qué intensa es la logística. Ayudar, ayudar. Y no volveremos más. Paga con paciencia. De deficiencia logística no sé a quién pagar. Algo va diciendo. Ya no tengo tiempo. Y no quiero saber más. Y mira, ven. Y mira. Qué lejos está el mar. Y los barcos. Y los camiones. Y la gente quiere más. Arriba. Sí. Y desde hoy. Ya no pintas la logística del mar. Son las cosas. Son las cosas de la vida. Son las cosas de Dios. Y arriba. Y abajo. ¡Ay, qué velocidad! ¡Ay, qué velocidad! ¡Ay, qué velocidad! ¡Gracias! 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 Y no hay paro juvenil, ni recorto en las pensiones, ni recorto en las pensiones. No sé por qué protestamos, con lo bien que nos va todo, con lo bien que nos va todo. Somos locos terroristas, pedimos revolución, nos ha llamado Alcaera, nos piden tranquilidad. Con lo bien que nos va todo, con lo bien que nos va todo, con lo bien que nos va todo. ¡Contra los recortes, lucha popular! ¡Aquí, así, ni un paso atrás! ¡Contra los recortes, lucha popular! ¡Aquí, así, ni un paso atrás! 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 Solo yo... Insuficiente... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!